... Estamos en un laboratorio de microalgas en pleno corazón de Madrid. Aquí se cultivan. Es un producto español y van a utilizarse en la agricultura, en la cosmética... ...y para luchar contra el cambio climático. En unos minutos les contamos cómo. Les hablamos ahora de un nuevo negocio que parece abrirse camino... ...los cultivos de microalgas. Se están desarrollando en España y ya exportamos microalgas... ...a varios países como China, Australia o Suráfrica. Se usan en la agricultura, en farmacia y en la lucha contra el cambio climático. Hemos estado en un laboratorio muy particular. Estamos en el aeropuerto de Barajas pero no vamos a coger un avión. Junto a las pistas hay un increíble laboratorio donde se cultivan microalgas. Aquí hay miles de millones. ¿Y para qué se usan? Iberia y Aena quieren usarlas como combustible para aviones. Hemos conseguido hacer un cambio en el metabolismo de las microalgas... ...que nos permite duplicar la cantidad de ácidos grasos precursores del biocombustible. Aquí están nuestras protagonistas a vista de microscopio. Su alimento preferido es el CO2 y a cambio nos dan oxígeno. La microalga captura ese dióxido de carbono, se queda con el carbono... ...que pasa a formar parte de su composición y libera el oxígeno... ...que luego es respirador por nosotros. O sea, sirve para luchar contra el cambio climático, pero tiene otros usos. Uno de los usos de estas microalgas es en la agricultura. Con tan solo 5 litros podemos fertilizar toda una hectárea de cultivos... ...para obtener más frutos y mejores y además combate el estrés hídrico de las plantas... ...algo muy útil en estos tiempos de sequía. Y sirven de alimento en las pistifactorías. Las larvas de los peces comen esta microalga y esta microalga es la que le da el omega 3 al pez. Ya ven, en el corazón de Madrid también se pueden cultivar algas.